Un rey que no creía en la bondad de Dios, tenía un siervo que en todas las situaciones le decía, Mi rey, no desanime, porque todo lo que Dios hace es perfecto, él no se equivoca. Un día, ellos salieron para cazar y una fiera atacó al rey. Su siervo consiguió matar al animal, mas no pudo evitar que el rey perdiese un dedo de la mano. Furioso y sin mostrar gratitud por haber sido salvado, el rey dijo, Dios es bueno, si él fuese bueno yo no habría sido atacado y perdido mi dedo. El siervo apenas respondió, Mi rey, a pesar de todas estas cosas, solo puedo decirle que Dios es bueno, y él sabe el porqué de las cosas, lo que Dios hace es perfecto, él nunca se equivoca. Indignado con la respuesta, el rey mandó a apresar a su siervo. Tiempo después, salió para otra cacería y fue capturado por salvajes que hacían sacrificios humanos. En el altar, listos para sacrificar al rey, los salvajes percibieron que la víctima no tenía uno de los dedos, y los soltaron. Él no era perfecto para ser ofrecido a los dioses. Al volver para el palacio, mandó a soltar a su siervo y los recibió muy afectuosamente. Mi siervo, Dios fue realmente bueno conmigo. Escapé de ser sacrificado por los salvajes, justamente por no tener un dedo. Más tengo una duda. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que tú, que tanto lo defiendes, fueses preso? Mi rey, si yo hubiese ido con usted en esa cacería, habría sido yo el sacrificado en su lugar, pues no me falta ningún dedo. Por eso, recuerde siempre, todo lo que Dios hace es perfecto, él nunca se equivoca. Muchas veces nos quejamos de la vida y de las cosas aparentemente malas que nos pasan, olvidándonos que nada es por casualidad y que todo tiene un propósito. Todas las mañanas, ofrece tu día al Señor Jesús. Pida a Dios inspirar tus pensamientos, guiar tus actos, apaciguar tus sentimientos. Nada temas, pues Dios nunca se equivoca. El camino de Dios es perfecto y su palabra sin impureza. Él es el camino de todos los que en Él confían. Segunda de Samuel 22, 31 dice, El camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. Amén. 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 Gracias.